La Gobernación de Guaral viene realizando trabajos de coordinación con autoridades provinciales para el desarrollo de nuestra provincia. Justamente nosotros estamos coordinando con las nuevas autoridades que han sido nombrados recientemente técnicos de seguridad ciudadana, es nuevo, tiene días asumiendo las funciones. Ya hemos coordinado telefónicamente que esta semana nos vamos a reunir para definir qué es lo que se va a hacer, vamos a continuar con los operativos que se venía haciendo el año pasado. El factor de operativos imprevistos deben tener los papeles en regla debidamente regularizados, caso contrario vamos a tener que tomar medidas. Asimismo mencionó que se reunirá con los nuevos jefes de la policía de Guaral para ver la seguridad de la parte alta ante problemas de abigeato. Lo que sucede en la sierra carecemos de personal policial, entonces recientemente han sido nombrados nuestros tenientes gobernadores y gobernadores digitales. Tienen una función única, organizar rondas campesinas, organizar rondas urbanas. Entonces en ese plan está en este momento y en cuanto se constituya debidamente organizada la ronda campesina en sus respectivas jurisdicciones, ya vamos a tratar de ver de qué manera combatimos el abigeato, los asaltos y todo tipo de males que aquejan a la ciudad. La gobernación trabajará de la mano con tenientes gobernadores en fiscalización a docentes en este año escolar. Nosotros mañana tenemos reunión con todos los tenientes gobernadores específicamente para tratar diferentes trabajos en lo que es salud, educación y lo que es pandillaje escolar, todo eso. Mañana vamos a tratar todo eso y esperamos que los tenientes gobernadores nos ayuden a solucionar este tipo de problemas. Aprovecho la oportunidad. Todos los tenientes gobernadores, por favor, mañana a las 4 de la tarde aquí en la gobernación. Los vamos a esperar. ¿Qué tema van a tratar? Todo lo que es educación, salud y pandillaje escolar. Y además funciones específicas que es lo que realmente tienen que hacer en su jurisdicción. ¿Se sostendrá una reunión posteriormente usted con el director del OJEL para tratar este tema de educación? Una vez terminado esta reunión, probablemente el día siguiente, en este caso el día jueves, nos estaríamos reuniendo con el OJEL y diferentes autoridades. Sí, por favor, hacemos un llamado a todos los nombrados o designados como tenientes gobernadores. Mañana a las 4 les esperamos en la oficina de gobernación acá. ¡Gracias!